El perro mestizo de 8 meses El perro mestizo de 8 meses El perro mestizo de 8 meses El animalito recibe una recompensa Una palabra amable Un gesto de reconocimiento El siguiente ejercicio evalúa La respuesta de los perros cuando sus dueños los llaman La dueña de Gino lo llama una y otra vez Pero en lugar de su perro viene otro Está muy excitado todavía Pero pienso que con el tiempo va a mejorar Por favor no digan cosas como No se preocupe, él no hace nada, solo quiere jugar Si un corredor atraviesa cerca de ustedes Y en lugar de llamar a su perro solo dicen eso Deben saber que en la mayoría de los casos La gente escucha esas palabras justo antes de ser mordidas Estos cachorros están aprendiendo habilidades sociales Lo que los hace menos propensos a morder Los instructores cuidan tanto de ellos Que incluso los llevan a este preescolar Que no es obligatorio La mayoría de ellos son solamente un poco desfachatados Pero usted sabe que estos cachorros Se convertirán realmente en buenos perros En cambio, aquellas personas Que no llevan a sus perros a la escuela Pueden ser multadas